¿Quién es Prado Esteban? Prado Esteban es una mujer, salta a la vista, es madre y yo considero creo que una persona bastante inteligente que se ha formado de manera autodidacta. Ella ha estudiado la historia de la mujer en la humanidad, en los años que nosotros conocemos de la historia y se ha centrado en la historia social, en la historia espiritual de la mujer, en qué ha sentido, cómo ha experimentado la mujer y también en su relación, en la relación de la mujer con los hombres. Todo el ámbito, todo el espectro que puede significar una mujer. Entonces, por ejemplo, ella ha escrito, he dedicado muchos años a esto y ha escrito junto con Félix Rodrigo, un libro que se llama Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer, pero también ha colaborado en otros libros compartidos con otros autores, como son, por ejemplo, revisar el 15M y otros textos y reflexiones sobre el 15S. Entonces, hoy aquí estamos para hablar del tema de la cuestión de la mujer y empezaremos por ahí, por preguntarte. Prado, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí estamos bajo un sol implacable en Castilla. Sí. ¿Qué es para ti? Cuando tú hablas de la cuestión de la mujer, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la cuestión de la mujer es algo que se ha construido, es un fenómeno relativamente moderno. Estamos aquí en Arevalo, en una plaza magnífica, preciosa, que tenemos detrás una iglesia románica bellísima. Es una plaza que representa lo que sucedía antes de que hubiera una cuestión de la mujer. Antes de que hubiera una cuestión de la mujer, existía una comunidad de los iguales, una comunidad de convivencia que era perfectamente integrada. Entonces, era una cuestión del pueblo, existía la cuestión del pueblo. Y entonces, en esa cuestión, había un conjunto de proyectos de vida, de objetivos vitales, de objetivos comunitarios, que pertenecían a toda la comunidad. Estaban perfectamente integradas mujeres, hombres y criaturas. ¿Cuándo se crea una cuestión de la mujer? Es decir, una cuestión de la mujer separada del resto de cuestiones. ¿Cuándo era antes exactamente? ¿Cuándo es ahora? ¿Cuándo es antes y cuándo es ahora? Bueno, pues antes, digamos, que es hasta el siglo XVIII, sobre todo toda nuestra Edad Media, la Edad Moderna, el mundo preliberal, es decir, el mundo previo a las revoluciones liberales, a la Revolución Francesa y a la Revolución Liberal aquí, que es las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812. En ese mundo premoderno existía la cuestión del pueblo, la cuestión del pueblo y la cuestión del Estado. Había dos entes, digamos, importantes en la vida social, que era el pueblo y el Estado. Pero de repente empiezan a surgir cuestiones, y entre esas cuestiones que surgen, surgen la cuestión de la mujer. La cuestión de la mujer se crea en toda esa magna revolución negativa que son las revoluciones liberales, las revoluciones modernas, en las cuales se genera un proyecto estratégico que consiste en que el Estado debe ocupar todo el espacio posible y el pueblo debe ocupar el mínimo espacio o ninguno. En ese sentido, se comienza desmontando toda una estructura de vida, de cultura, de civilización de muchos siglos, cuestiones económicas, cuestiones que yo también he estudiado y he trabajado en diversos momentos, pero también se toca una cuestión importante desde el punto de vista de esa estrategia, que es la relación entre los sexos. La relación entre los sexos es lo que estructura los elementos clave, los elementos básicos de la comunidad más primaria, de la comunidad popular más primaria. Entonces, eso se toca a través de la legislación. ¿Estás diciendo que la guerra de sexos, por llamarlo de alguna manera, o sea, la mala relación entre hombres y mujeres es algo creado premeditadamente? Claro, claro. Vamos a ver, pueden existir las diferencias entre las mujeres y los hombres, o los desencuentros entre las mujeres y los hombres pueden existir de forma natural, en las relaciones naturales, pero este desencuentro, que es un desencuentro estructural, que no es un desencuentro privado, dentro del ámbito de lo privado, de lo personal, sino que es un desencuentro estructural y que forma parte de una nueva civilización o de una nueva cultura, efectivamente es algo creado. Es decir, aquí hay un momento en el cual las formas como se organiza la relación entre los sexos y la familia es legislado de una determinada manera, es el Código Civil en Francia, el Código Civil de 1804 y aquí el de 1889, el que desorganiza toda la cuestión de la legislación de familia. Hasta entonces las familias habían sido una comunidad de amor, una comunidad en el ámbito de lo horizontal y desde entonces empiezan a ser otra cosa. Entonces, el Código Civil de 1889 aquí crea una cuestión de la mujer, ¿por qué? Porque determina que las mujeres han de ser tuteladas, han de ser menores de edad y eso es algo que hace el Estado. Es decir, no es algo que piden los hombres, no es algo que hacen los hombres con las mujeres, es algo que hace el Estado. Es decir, considera que las mujeres deben perder una serie de prerrogativas de libertades a la hora de actuar socialmente. Y nos viene a decir que las mujeres han de ser tuteladas por el varón, deben obediencia al varón, a la vez que el varón está obligado a ofrecerles protección. Eso es algo, como digo, que no es la comunidad popular quien lo impulsa, sino el poder. O sea, perdona, estamos diciendo que entonces en la Edad Media, por ejemplo, ¿no había patriarcado? Bueno, es difícil explicar porque es mucho más complejo de si había o no había patriarcado. Este es un tema muy complejo. Entonces, en la Edad Media existen dos comunidades separadas. Por un lado está el poder y por otro lado está el pueblo. El pueblo tiene su propia legislación, que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es derecho no romano y no patriarcal. Pero las clases altas siguen... Y que se decidía en las plazas, en los consejos... Efectivamente, efectivamente. En las plazas era donde se vivía la vida popular, donde las mujeres y los hombres se encontraban, donde las mujeres eran libres, donde se hacían los mercados. Por eso estamos en una plaza. Las plazas son el lugar de la convivencia, de la convivencia del pueblo, el lugar donde el pueblo se afirma como tal. Y en estos lugares donde las mujeres y los hombres se encontraban, eran lugares muy poco patriarcales. Las clases altas siempre fueron patriarcales y siempre se rigieron por el derecho romano, por el derecho patriarcal. Siempre intentaron imponerlo al pueblo. El Imperio Romano sí que era patriarcal. Y el derecho romano aquí permanece durante toda nuestra historia. En las clases altas. Claro, a través del fuero juzgo y otra serie de legislaciones, como son las partidas, las ordenanzas de Alcalá, las leyes de Toro... Es decir, hay una serie del Fuero Viejo, de Castilla... Hay una serie de ordenanzas que son derecho patriarcal. Ese derecho siempre intenta imponerse al pueblo, pero el pueblo seguía conservando su consuetudo, o sea, sus costumbres. Pero llega el momento en que deciden que ya es suficiente, supongo, y deciden que la mujer no tiene capacidad suficiente como para ser igual que el hombre, y que el hombre es el que debe tutelar a las mujeres. Sí, no es porque ellos decidan que la mujer no tenga, sino porque ese es un virus que se inocula dentro de la comunidad popular para enfrentar a las mujeres y a los hombres. Es decir, para hacerlos... Para que se ignoren los unos a los otros y para que se enfrenten. A alguien se privilegia, cuando a alguien se le privilegia, y a alguien se le inferioriza. Pero premeditadamente, ¿por qué a alguien le puede interesar eso? Claro, efectivamente. ¿Por qué? Pues porque interesa, vamos a ver, eso ya el Imperio Romano lo tenía muy claro. Divide et impera. Es claramente... Me interesaba que nos lleváramos bien. Efectivamente. Porque somos más manipulables, más vulnerables, cuando no tenemos lazos estrechos con nuestros... Efectivamente. Entonces, ese momento es el Código Civil. El Código Civil cuesta mucho exponerlo aquí. Hay muchas luchas. El pueblo lucha mucho contra el Código Civil, ¿no? Pero supuestamente es un gran logro, ¿no? Lo que nos explican cuando estudiamos historia es que el Código Civil es el gran logro. La Revolución Francesa es una gran liberación. Ya lo dijo Orwell, y a la opresión le llamarán libertad. En Feminicidio o Autoconstrucción de la Mujer iniciamos el libro con una cita de Orwell que dice quien controla el pasado controla el futuro y quien controla el presente controla el pasado. Ahora mismo se está reescribiendo la historia, toda nuestra historia se está reescribiendo para que la concibamos como una marcha ascendente hacia la libertad, ¿no? Todo lo contrario. Efectiva. Bueno, no es todo lo contrario exactamente, pero es lo que es. El pasado es lo que es. En el pasado hay momentos de libertad y momentos de opresión. Hay momentos de ascenso del patriarcado y momentos de descenso del patriarcado. Pero se nos vende que el pasado es un mundo patriarcal al 100% y que ahora hemos superado el patriarcado, cosa que es mentira. Entonces, ¿cuál es el objetivo del patriarcado? El objetivo del patriarcado básicamente es gobernar la sociedad, gobernar la vida, gobernar a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y el objetivo del patriarcado básicamente es el gobierno de la vida, lo que han llamado biopolítica, ¿no? Es decir, que el poder, el poder político, consiga, digamos, gobernar todos los aspectos, todas las dimensiones de la vida, que no haya nada que escape, que lo privado no pueda ser, digamos, escaparse de las garras del poder. El objetivo del patriarcado básicamente es ese, no es oprimir a las mujeres, porque en realidad el patriarcado ha oprimido de igual manera a las mujeres y a los hombres. Es mentira que las mujeres fueran oprimidas y los hombres fueran libres. Quien dice esto es porque considera que este sistema es un sistema de libertades, ¿no? Todos los que dicen que los hombres aquí son libres es porque consideran que esto es un sistema libre. Pero no es cierto. El patriarcado impuso obligaciones horribles a los hombres, por ejemplo, la obligación de ir a morir en las guerras, a morir por millones. Durante todo el siglo XIX las mujeres y los hombres se sentían concernidos los unos por los problemas de los otros y eso hizo que las mujeres lucharan denodadamente contra las leyes de la conscripción masculina, que eran las leyes de las levas obligatorias de soldados, ¿no? Y los hombres lucharán con las mujeres contra el derecho de familia del Código Civil. Todo el siglo XIX es una lucha permanente contra la imposición de esas obligaciones horribles sobre el pueblo. Los hombres y las mujeres se consideran concernidos los unos por los problemas de los otros y eso hace que el pueblo sea muy potente, muy poderoso, ¿no? Y que tenga permanentemente al poder del Estado en un Estado de mucha desintegración, ¿no? Por lo tanto, las políticas de separación, de división, de crear enfrentamiento, de crear resentimiento, se van a ir incrementando cada vez de una forma más potente, más poderosa, ¿no? O sea, que de alguna manera interesamos el pueblo como carrera de cañón. Efectivamente, efectivamente, vamos a ver. El ascenso del mundo liberal, ¿no? De las revoluciones liberales, es el ascenso de los Estados y de la importancia de los Estados y del enfrentamiento entre los Estados. Es el ascenso de la guerra, ¿no? Es decir, lo que genera toda esta gran revolución son las grandes guerras. Es decir, es Napoleón invadiendo Europa y son las dos grandes guerras mundiales en las cuales ya se puede llegar al concepto de guerra total, ¿no? Al concepto de guerra total que implica a toda la sociedad. ¿Por qué? Primero, porque no hay falta de soldados, porque de repente ya toda la sociedad se puede ser movilizada, mientras que antes en los ejércitos de voluntarios había un problema siempre, ¿no?, de la falta de soldados. No se podía sacrificar a tanta gente, no se podía sacrificar a tantos hombres. De repente, en la Primera Guerra Mundial se puede sacrificar a casi un 25% de la población masculina francesa, ¿no? Se puede empezar a levantar levas de chicos hasta 16 años, ¿no? Es algo tremendo y se empieza a movilizar a las mujeres. Las mujeres son movilizadas en la Primera y Segunda Guerra Mundial sobre todo como obreras, ¿no? O sea, en el mundo productivo, en la producción de guerra. Y el sistema entiende que no hubiera podido funcionar, no hubiera podido mantener esa guerra sin la colaboración de las mujeres. Un sector, por ejemplo, muy colaboracionista y muy patriótico fueron las sufragistas, que han sido presentadas como un modelo de mujeres generosas que luchan por la libertad de la mujer. Eso no es cierto. Las sufragistas fueron colaboradoras permanentes de sus gobiernos, de sus estados, ¿no?, en el apoyo a la guerra. Y lo que ellas plantearon de forma permanente fue la necesidad de mandar a sus hijos y a sus maridos a luchar y a morir, ¿no?, en una guerra en la que iban a matar a los maridos y a los hijos de las otras mujeres, ¿no? Es decir, ahí se rompe, ¿no?, la idea que nos han vendido de que las mujeres, de que hay una fraternidad de las mujeres. No es cierto. No hubo fraternidad en ese caso. Eso no lo ha habido nunca, en realidad. Las mujeres estamos divididas, también estamos divididas, por nuestra diferencia de presencia social, ¿no? Hoy hay un ascenso permanente de una casta de mujeres poderosas, ¿no?, cada vez más poderosas, cada vez, igual en el mundo de la economía que en el mundo de la política, todos sabemos que hay cada vez más mujeres, ¿no?, y en el mundo de la empresa, en el mundo de los cuadros medios de las empresas, ¿no?, mujeres con más poder, mujeres que son violentas, agresivas, que maltratan y que muchas veces maltratan a otras mujeres, ¿no?, y también a los hombres. Pero, curiosamente, se vive como un logro para la mujer, ¿no?, eso son las conquistas, las conquistas de la mujer en estos últimos 50 años. Claro, pero siempre están las mujeres que están bajo la bota de esas otras mujeres a las que nadie ve, nadie quiere ver qué ha conquistado la cajera del Mercadona a la que un mando, ¿no?, sea hombre o mujer, está maltratando, ¿no? Entonces... De hecho, no importa ser mujer o ser hombre, o sea, importa los que están arriba y los que están debajo, no es un tema de la cuestión de la mujer. Efectivamente, se han borrado, creando la cuestión de la mujer, se borran las otras líneas que separan en la sociedad a diversos grupos sociales, ¿no?, que son mucho más homogéneos, en realidad tienen mucho más que ver, digamos, aquel obrero, ¿no?, con una mujer de su misma condición o de su misma categoría, ¿no?, que las mujeres que están, pues por ejemplo, que la dependienta de Zara, ¿no?, con Sandra Ortega, ¿no?, aunque sean mujeres, tienen mucho menos, ¿no?, que... Entonces, ¿dónde nos ha llevado esto? Bueno, esto nos ha llevado a una sociedad que está destruida completamente, una sociedad en la que las mujeres estamos a las puertas de un feminicidio, ¿no?, de desaparecer como mujeres. ¿A qué le llamas feminicidio? Feminicidio le llamo a esta situación en la cual nos hemos... hemos permitido que asesinen nuestra parte de feminidad, nuestra parte de mujeres, ¿no?, y hemos permitido que nos conviertan en ganado de labor, es decir, en no mujeres. Hemos asesinado a la mujer que tenemos dentro, ¿no?, para reaparecer como... no sabemos cómo, como infraseres, como poshumanos, o como ganado de labor, o como seres neutros, ¿no?, es decir, hemos dejado que asesinen a la mujer. Pero eso no solo le ha ocurrido a la mujer, también le ha ocurrido al hombre. Efectivamente, y de eso me gustaría que habláramos después, porque creo que efectivamente la guerra de los sexos está destruyendo ambas cosas. A lo que vamos es a un proyecto de ingeniería social que está mucho más allá de la cuestión de la mujer, ¿no?, y que aspira en realidad a la poshumanidad. Pues ahora nos dicen que ya está superado el patriarcado, ¿no?, que ya vivimos una situación en la cual las mujeres estamos en vías de una emancipación, ¿no? Yo a esta situación actual tenía que ponerle un nombre, ¿no?, y le he puesto como nombre neopatriarcado. ¿Por qué? Porque es verdad que ya no es la situación de pérdida de derechos civiles que impone el Código Civil de 1889, en los cuales la mujer no puede, por ejemplo, hacer cosas como abrir una cuenta corriente en un banco, firmar un contrato, es decir, todo eso que formaba parte del derecho patriarcal clásico ha desaparecido. Pero la situación actual es la de que esa tutela o esa protección que antes el Código imponía como obligación del varón, hoy la tiene el Estado. Y entonces las mujeres estamos sometidas de nuevo a la tutela, ¿no?, y a la protección, pero esta vez ya no de un hombre sino de una gran estructura de poder, ¿no?, una gran estructura de expertos, funcionarios, ministerios, ¿no?, que controlan, digamos, nuestras vidas, dirigen, gobiernan nuestras vidas y que han decretado de nuevo nuestra minoría de edad. Es decir, las mujeres seguimos siendo exactamente igual menores de edad. De eso tratan las políticas de género. Las políticas de género nos dicen que las mujeres somos y seremos siempre menores de edad y por eso tiene que haber una legislación específica de especial protección. Todo esto está vinculado a unas directrices que emanan de la ONU, ¿no?, de los grandes, digamos, documentos de la ONU, que el primero en el que se trata, en el que se traza la primera percepción, ¿no?, de lo que serán las políticas de género es la Carta de los Derechos Humanos de la ONU de 1945, es decir, recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Es el momento en que ellos dicen que esto tiene que ser así. Después la ONU va a tener una serie de conferencias mundiales, se decreta el año 75, 1975, como el año de la mujer, y sobre todo una conferencia que ha sido decisiva, que es la Conferencia de Pekín, en 1995. La Conferencia de Pekín, que todas las leyes actuales la citan, por ejemplo, la ley de violencia de género como su fuente, ¿no?, como su fuente primaria, lo que plantea es que las mujeres y los hombres somos dos especies separadas, que las mujeres y los hombres no tenemos nada en común, los problemas de las mujeres son problemas específicamente femeninos, por lo tanto, ahí se genera la idea de la cuestión de la mujer, es decir, la cuestión de la mujer es algo que está completamente separado de la cuestión de los hombres y sobre todo de la cuestión de las criaturas, que desaparece también, como, es decir, las mujeres somos separadas del resto del pueblo. Y entonces, la Conferencia de Pekín nos insiste en ese aspecto y también en otro aspecto más, que es, a las mujeres solo nos puede salvar la protección del poder, la protección del Estado. Estamos obligadas a someternos a esa especial protección, porque somos seres débiles, seres frágiles, ¿no?, que tenemos que ser tuteladas, llevadas de la mano, tratadas con leyes especiales, ¿no?, como se trata siempre a los seres más frágiles o vulnerables, ¿no? O sea, que hemos pasado de la tutela de los hombres a la tutela del Estado. Sí, y mientras con los hombres podíamos negociar, porque estaban a nuestra altura, es muy difícil negociar con una estructura tan grande y tan poderosa como es el Estado, tú no puedes negociar con el Ejército, mientras que con tu marido siempre habrá alguna posibilidad, ¿no? Pero como mujer, Prado, ¿tú crees que debemos ser tuteladas? Como mujer, no debemos ser tuteladas como mujeres. Nosotras somos seres humanos completos, tenemos una responsabilidad ante nuestra propia emancipación. La primera responsabilidad que tenemos es con nosotras, con nuestra propia libertad, con nuestra propia emancipación, ¿no? Entonces... Entonces... No necesitamos ninguna tutela. No necesitamos... Necesitamos ser libres, necesitamos decidir, necesitamos elegir qué vamos a ser. Es decir, en última instancia... ¿Y eso no sería lo que busca el feminismo? Bueno, hoy por hoy, yo me encuentro con que la gente que se llama feminista, todo el mundo considera que las políticas de género y las políticas de especial protección de las mujeres son positivas. Mientras... O sea, ¿las feministas son las que colaboran con la ley de violencia de género, por ejemplo? Hoy por hoy... ¿Qué son leyes que consideran que las mujeres somos inferiores y que necesitamos protección? Efectivamente, yo lo primero que pregunto cuando la gente critica lo que yo digo es si apoyan o no la ley de violencia de género. Y es verdad que la gente que critica lo que yo planteo, ahí suele retratarse, quiero decir, si apoyan la ley de violencia de género. Una ley, además, que es una ley de excepción, que es una ley que después... O sea, el único parangón que yo encuentro de esa ley es la ley de orden público del franquismo, que también creó unos tribunales especiales, unas penas especiales, ¿no? Es una ley de excepción, verdaderamente, ¿no? Pero sobre todo, cuando yo planteo el problema, la ley de violencia de género, ha decretado la minoría de edad de las mujeres, ha decretado la inferioridad radical y estructural de las mujeres, ¿no? Algo que es... ¿Cómo explicas que haya mujeres que estén defendiendo eso, entonces? Bueno, porque se nos ha victimizado, porque se ha creado la figura de la víctima, se ha creado una figura del resentimiento, de que somos unas víctimas de la historia, de que llevamos milenios de maltrato... Todo esto, en realidad, no se ha justificado con datos verificables, pero todo el mundo lo cree así, ¿no? De hecho, cuando nosotros hemos tratado el feminicidio o autoconstrucción de la mujer, demostramos que la violencia de género se está incrementando hoy, es decir, no es algo del pasado, es algo del presente y mucho más del futuro. Se seguirá incrementando en el futuro. Porque es lo que interesa. Y porque es a lo que se va, quiero decir, cuando la guerra de los sexos arrecie, pues la violencia arreciará, ¿no? Vivimos en una sociedad de las múltiples violencias. La violencia de género es una de las múltiples violencias que nos atraviesan, ¿no? A mí el problema sería la violencia, no la violencia de género, ¿no? Bueno, hay violencia... Toda la violencia es... Sí, claro, pero también la violencia de género, porque también existe, ¿no? O sea, lo que pasa es que es una parte... No estamos a favor de la violencia. Claro. De que haya violencia en una pareja, ni estamos a favor de ninguna violencia. Claro, efectivamente, ¿no? O sea, pero claro, resulta ridículo que, por ejemplo, la violencia que se ejerce en las empresas contra las mujeres no se considere violencia de género. Eso no se considera ni se puede aplicar la ley de violencia de género a esa violencia. La violencia, por ejemplo, que se está... Vamos, que existe en las cárceles, ¿no? Contra las mujeres que están encarceladas, que existe, tampoco se considera violencia de género, ¿no? Cuando verdaderamente lo es. Es solo violencia dentro de lo que se entiende por una relación de pareja, ¿no? Solamente sí, la ley de violencia de género... Por eso yo lo he llamado una ley contra el amor, porque es legislar contra el amor, porque solamente tipifica como violencia de género las relaciones... O sea, la violencia que se produce dentro de las relaciones afectivas. Pero además solo en una dirección. Claro. No, porque en todo caso... Claro, porque también existe la violencia supremacista femenina, cosa que se niega, pero no es verdad, existe la violencia supremacista femenina, ¿no? En una cantidad que desconocemos por completo, porque entre otras cosas se nos niegan los datos. Entonces yo no voy a proponer el dar una cifra, porque creo que no se puede dar, es imposible, pero nadie negará que eso existe. Existe. En este castillo de la Mota, se creó en 1942 por donación de Franco, Franco la donó a la sección femenina y aquí se creó la escuela de mandos de la sección femenina de la falange española. La organización de mujeres del partido fundado por Primo de Rivera y que dirigió hasta el final su hermana, Pilar Primo de Rivera. La sección femenina se fundó en 1934 y se disolvió en 1977. Quien aquí en el estado español contuvo o planteó las políticas de género que llevaban a lo que yo he llamado el neopatriarcado, es decir, a los cambios en las condiciones de la mujer y en las condiciones de las mujeres que tienen lugar en toda Europa. Aquí fue el franquismo, es decir, y el franquismo fue en realidad muy coherente con todas las políticas que había marcado la ONU, y con todas las políticas que se están desarrollando en Europa en esos años. Lo que se ha llamado las grandes conquistas femeninas del siglo XX, aquí se consiguen bajo el régimen de Franco. En este lugar se reunían las mujeres de la sección femenina. Podemos imaginar que aquí en algún momento se fragó las estrategias que van a seguir para conseguir dominar, manipular a las mujeres del pueblo, es decir, la forma como ellas iban a adoctrinar, a gobernar a las mujeres. Aquí se formaron las mujeres que van a tener una presencia social tan importante a lo largo de muchos años, de más de 30 años. Normalmente se nos dice que no, que el régimen franquista fue un régimen de enorme opresión de las mujeres, de enorme sometimiento al varón. Bien, todo esto tiene que ser puesto en duda. En cierta medida el franquismo fue vanguardista mundialmente, respecto a las políticas de género, porque mucho antes de la famosa carta de Naciones Unidas del año 45, de la que ya hemos hablado, es decir, aquí en el año 39 ya había una organización institucional, una organización estatal, dedicada a crear políticas para la mujer. Unas políticas que no tenían que ver solamente con el encierro doméstico de las mujeres, sino sobre todo con el gobierno, desde el punto de vista de las necesidades del Estado, del Estado, el gobierno de la vida de las mujeres. Esta necesidad de que el patriarcado que había ordenado la vida de la mujer, en torno a la tutela o la protección del marido, la pasase a la tutela o protección del Estado directamente, lleva una serie de políticas, una serie de pasos. Y esos pasos, quien los va a liderar, quien los va a organizar, es la sección femenina de Falange. La sección femenina, al terminar la guerra civil, contaba con 500.000 militantes, bueno, con 580.000 militantes, es decir, casi 600.000. Fue la organización más grande de mujeres de todas las creadas, incluidos los dos bandos. Las mujeres tuvieron una participación en la guerra, al lado de Franco, muy importante. Igual que en el lado republicano, las milicianas son retiradas del frente en el año 37, y esa retirada se hace sin que haya ningún partido que las niegue o que proteste. En el lado franquista, las organizaciones de mujeres tuvieron una gran actividad. Por ejemplo, existe el Auxilio Azul en Madrid, era una organización clandestina que agrupó a más de 6.000 mujeres, de las cuales tuvo 17 fusiladas, y que es la mayor organización clandestina en la retaguardia, contando los dos bandos y los dos sexos. De una eficacia arrolladora. Fue uno de los elementos constitutivos de la quinta columna más importantes de la guerra. Quiere decirse que no puede entenderse el ascenso del franquismo sin la colaboración de un grupo importante de las mujeres. Y ese grupo tan importante se reunía aquí, en el Castillo de la Mota, a partir del año 42, creaba una escuela de mandos en el cual se generó una organización inmensa que se distribuyó por toda la geografía del Estado a adoctrinar, a educar a las mujeres. Ya todas las organizaciones partidistas habían hablado de esta necesidad de educar a las mujeres. Todas las organizaciones generadas alrededor de los partidos políticos habían hablado de la necesidad de educar a las mujeres. Sin embargo, las mujeres, las mujeres del pueblo, habían tenido una participación decisiva en todos los levantamientos que tienen lugar a lo largo de los años de la República. Las mujeres estuvieron en la Revolución Asturiana, las mujeres estuvieron en los grandes levantamientos, como en los grandes levantamientos, en los grandes levantamientos, en los grandes levantamientos. Hay muchas muertas, hay muchas mujeres. Sin embargo, no hubo luego una colaboración con el sector republicano porque había sido la República quien había reprimido todas esas luchas, todos esos momentos de levantamiento popular. ¿Y a qué se lanzan las secciones femeninas? Se lanzan, sobre todo, a desempoderar a las mujeres. Es decir, a decirles que aquello que habían hecho solas siempre tienen que volverlo a aprender. Tienen que reaprender la crianza, el parto, el trabajo del campo. Tienen que reaprender sus cantos, sus danzas. Es decir, todo les es robado a la mujer para devolvérselo, pasado por el tamiz de los expertos. El primer grupo de grandes expertos destinados a dirigir a las mujeres por su propio bien es la sección femenina. Después de desempoderar a las mujeres, otro de los elementos era crear un grupo de las afectas. ¿De dónde se recogían las afectas? Pues de mujeres modernas que deseaban abandonar el mundo de la tradición, que deseaban viajar, que deseaban ver mundo. Todas esas mujeres son las que salen de los pueblos y vienen aquí a formarse, a tener una profesión, a tener una educación, una cultura que les es dada desde el régimen, desde el sistema. Entonces, ese grupo de las afectas, en colaboración con los curas colaboracionistas y los grupos de cotillas y beatas, vinieron a destruir completamente la vida horizontal en los pueblos, vinieron a destruir lo que eran comunidades integradas, comunidades con vida propia, con cultura propia, basadas en los afectos, basadas en la tolerancia. Ellas cogían un autobús o una furgoneta y aterrizaban en un pueblo, se plantaban allí, pasaban mucho tiempo, creaban... La gente de los pueblos las solía llamar las monjas del Estado. Era un nombre... Eso expresa cómo las veía el pueblo, las monjas del Estado. Entonces, ellas creaban a su alrededor, iban aglutinando a todo el sector de los resentidos, los afectos al régimen, la gente que tenía enfrentamientos con sus vecinos, y todo eso lo maximizaban o lo aglutinaban, creando todo un aglomerado que era un colectivo de colaboracionistas, en última instancia, con el régimen. Ahí estaban aquellas que vigilaban a sus vecinos, a sus vecinas especialmente, las cotillas, las que controlaban qué estaba pasando en el pueblo, vigilaban a sus vecinas, hacían correr bulos, hacían correr rumores sobre todas aquellas que podían romper los esquemas que habían planteado, o sobre todo sobre las que deseaban mantener sus formas de vida ancestrales, que incluían, entre otras cosas, una libertad sexual bastante amplia, en la mayor parte de las zonas rurales del país. Eso era así. Entonces, y los grupos de las beatas asociadas a los curas, que en muchos casos esta gente llegó a provocar suicidios en algunos de los personajes que ellos tomaban como blanco de sus iras, llegó a provocar incluso el suicidio. Esto fue así. Y esto destruyó completamente la comunidad horizontal. Esto era un proyecto, desde luego, que llevaba una estrategia que se viene fraguando desde el siglo XIX y que finaliza en este momento. Lo que Ortega llamó el gran problema de España, es decir, un pueblo rebelde, levantisco, que no admira a sus élites, que se siente representado en aquella frase tan castellana de nadie es más que nadie. Ese pueblo debía ser derrotado y aquí lo fue. Y lo fue sobre todo a través de sus mujeres, sus mujeres que habían sido rebeldes, levantiscas, batalladoras, heroínas épicas. Fueron derrotadas por este grupo de mujeres y de eso tenemos que sacar también conclusiones. Y el siguiente paso era conseguir la masiva huida desde el campo a la ciudad, que fue liderada por las mujeres, y entrar en la fase de modernidad y en la fase de neopatriarcado, es decir, sacar a la mujer de ese mundo de lo integral, donde la familia tiene una presencia muy importante, pero donde la mujer tiene una autonomía decisiva, donde hay una independencia real de las mujeres, porque hay una aportación económica, donde las criaturas están también integradas, o sea, y tienen también una enorme aportación comunitaria, hacen una enorme aportación a la comunidad. Entonces, arrancar a las mujeres de ese estado, que era la manera de poderlas conducir a la siguiente fase, que era el salariado, el integrarse en la producción, en el mundo productivo urbano. Eso se hizo a partir del año 61, es la sección femenina la que justamente lidera todos los cambios legislativos que van a dar origen a la modernización del país. Hay un aspecto importante, y es que desde su inicio, toda esta trama de mujeres, comenzó a crear un mito o una narración sobre cómo era la vida de las mujeres del pueblo. Y entre otras cosas, se les acusaba de ser unas sumisas, unas sometidas, y a los varones del mundo rural de ser unos maltratadores. Eso comenzó aquí, en este entorno se comenzó a fraguar ese mito sobre el patriarcado, el patriarcado sostenido por los hombres de la ruralidad, en el que vivimos todavía hoy, y que todavía hoy podemos encontrar en personajes, en la ley de violencia de género, por ejemplo, o en personajes como Miguel Lorente, que fue uno de los creadores de esa ley, y que nos vuelve a plantear lo mismo que planteaban Pilar Primo de Rivera y sus acólitas aquí. Es decir, los hombres del pueblo maltratan a las mujeres, son machistas. La guerra de los sexos en realidad está contenida en la propia idea del patriarcado. El patriarcado en sí, su fundamento, uno de sus fundamentos esenciales es la guerra de los sexos, es enfrentar a un sexo con el otro sexo, es dar alternativamente privilegios y negarlos. Entonces, el dar y negar privilegios es una prerrogativa que tiene el Estado y que genera permanentemente enfrentamientos. Ya hemos hablado del Código Civil, del Código Civil de 1889, y cómo de repente crea una inferioridad legal de las mujeres y una prevalencia legal en determinados aspectos de la vida legislativa de las personas, de la vida institucional del varón, una prevalencia del varón. Eso se crea, eso lo crea el Estado, lo crean las instituciones, no es algo que viene de la cultura ni de la tradición, como se dice. Pero mucha gente, las feministas por ejemplo, dicen que las mujeres hemos estado siempre sometidas a los hombres desde siempre. Claro, pero ya hemos hablado de eso, ya hemos hablado de esa mitología del patriarcado, de esa ruptura con nuestra historia, que no tiene en cuenta que la historia ha tenido igual periodos de ascenso del patriarcado y de descenso del patriarcado. De eso hablamos mucho, fíjate, en Feminicidio, Autoconstrucción de la Mujer, hablamos de... Porque este volumen, que es el volumen primero, es el primer volumen, tiene un subtítulo que es Recuperando la Historia. Recuperando la Historia significa que nosotros... O sea, ¿es una historia de la mujer? Efectivamente. ¿Desde cuándo? Pues hemos hecho unas catas históricas en determinados periodos que nos han parecido suficientemente significativos para comprender esto que te digo. Que ha habido momentos de ascenso del patriarcado y de descenso y casi desaparición del patriarcado. Entonces, se estudia, por ejemplo, lo que nosotros conocemos como ascenso del patriarcado, que es las revoluciones liberales, la revolución francesa y todo el periodo decimonónico hasta nuestros días. Y se estudia también periodos que nosotros hemos considerado de limitación muy fuerte y casi desaparición del patriarcado, que es el mundo de la edad media hispana, sobre todo el mundo de los concejos, de los fueros, en los cuales en muy pocas ocasiones encontramos patriarcado. Es una gran época la edad media, ¿no? Sí, sí. De gran florecimiento humano. Efectivamente. Todo lo contrario de lo que nos han dicho siempre. Qué curioso que siempre nos cuentan de dirigidas. Sí, efectivamente. Entonces, la guerra de los sexos no es algo que venga de ahora, ¿no? En ese sentido, viene de atrás, el Código Civil ya plantea una guerra de los sexos. Pero, digamos que puede darse en una dirección o en la otra, alternativamente. Si el patriarcado había dado unos privilegios al hombre, él, lo que llamamos nosotros el neopatriarcado, ¿no? Pretende él establecer unos privilegios de la mujer o una nueva historia de la mujer en la cual la mujer debe levantarse, ¿no? Contra esos privilegios y, por lo tanto, levantarse contra los hombres. Es decir, levantarse en una guerra contra el hombre que es quien la ha sometido. Entonces, esto no es de ahora mismo, como te decía. Por ejemplo, aquí, en 1948, es decir, el franquismo más estricto, ¿no? Además, se publica un libro, un libro de María Lafitte, condesa de Campoalange, que se titula La secreta guerra de los sexos. Ese título proviene, es una cita de Spengler, de la decadencia de Occidente, en el que él usa ese término, la secreta guerra de los sexos, ¿no? Para referirse a algo que circula por debajo de la vida política, ¿no? ¿Y qué cuenta ese libro? Pues ese libro cuenta, precisamente... Bueno, esta mujer es una mujer colaboradora de la sección femenina, una aristócrata, una aristócrata condesa, ¿no? De Campoalange, que ella es miembro del régimen, una persona muy afecta al régimen. Y entonces, ella escribe este libro en el año 48, aquí se publica legalmente y tiene una segunda edición en el año 50. Es decir, que, además, no solo se publica, sino que se vende mucho, porque un libro que hace una segunda edición a los dos años es un libro de éxito, ¿no? ¿Y qué cuenta? Pues cuenta que, efectivamente, ha habido un momento en la historia de la humanidad en que los hombres se levantaron contra las mujeres, ¿no? Y para dominarlas. Entonces, ella cuenta cómo ese proceso, en ese proceso se crea el patriarcado, cómo las mujeres han estado sometidas a los hombres a lo largo de la historia y deben sacudirse ese yugo. Por ejemplo, otro yugo que ella llama sacudirse es el yugo de la maternidad, ¿no? Ella dice que las mujeres estamos condenadas a ser madres y que eso nos impide la libertad. O sea, es una visión feminista. Efectivamente. Vale, ¿es una de las primeras, quizás, aquí en España? No. No, aquí había habido mucho antes. Ha habido mucha historia. Sí, sí, sí. Aquí había habido mucha historia. En feminicidio, autoconstrucción de la mujer. Hay una historia larga así de ese asunto. Pero, bueno, esta, al estar en ese momento del franquismo y además en el año 48, que es todavía una época muy oscura del franquismo, expresa cómo en realidad estas cosas que... Esto que nos han contado, ¿no? ¿Era soltera? ¿Era soltera esta mujer? No, no, ella estaba casada. ¿Y tuvo hijos? Creo que tuvo dos hijos. Pero, vamos, ella hace... Ella reniega de la maternidad, ¿no? Y en algún momento dice que a las mujeres no se nos permite usar la energía maternal para actividades extramaternales. Es decir, no se nos permite utilizar nuestra energía en otras cosas, ¿no? Que no sea la maternidad. Bueno, pues este libro, ya te digo, que fue muy vendido en la época y es un año anterior a este icono de la emancipación de las mujeres, ¿no? Que es el segundo sexo de Simone de Beauvoir. Esta sí que ya me suena un poco más. El segundo sexo de Simone de Beauvoir se publica en 1949. O sea, que el libro de esta señora es anterior. Es anterior. Y el esquema es muy parecido, por cierto. Quiero decir, el esquema argumental es muy, muy parecido, ¿no? Al que va a seguir Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es la que se va a hacer famosa, ¿por qué? Bueno, pues porque es más fácilmente vendible. A ella la podían ascribir a la resistencia francesa. Es decir, a algo, aunque no fue de la resistencia francesa. Está demostrado que ella no tuvo ninguna colaboración con la resistencia francesa. Pero siempre se nos ha dicho que fue una persona comprometida, ¿no? Popular, revolucionaria. Eso no es verdad, ¿no? También le dedicamos un capítulo a Simone de Beauvoir en el libro, ¿eh? Donde hablamos de estas cosas, ¿no? Que te comento. Entonces, esta mujer va a retomar ese mismo discurso sobre el patriarcado. Y era más vendible porque no pertenece a un régimen como el raiquista, ¿no? Como la Condesa de Campoalange. Si no hubiera sido por eso, tal vez esta señora hubiera sido mucho más... ¿Este es un libro? No, este no es el libro. Este es otro libro de la Condesa de Campoalange que se titula La Mujer en España. Es un libro... O sea, que era una escritura prolífica. Sí, sí, sí. Además, este libro es muy bueno. Está muy bien escrito. Y aclara muchísimo de lo que fue el franquismo. Es un libro muy bien hecho, en fin. ¿Esta es el libro? No. No, esta es exactamente... Bueno, pues una señora. Es que tiene un nombre verdadero. Pero, mira, aquí en este libro, por ejemplo, ella defiende ardorosamente la Segunda República. Esto está escrito todavía con Franco vivo, ¿eh? Esto está escrito en el año 60, sí, sí. Ah, este, este. Este en concreto está en el libro. Es posterior, sí. Pero, vamos, quiero decir, no había tanta censura al respecto. Entonces, digo que Simón de Beauvoir va a ser la que va a aglutinar, digamos, este discurso que hemos conocido sobre la guerra de los sexos. Las mujeres y los hombres son dos especies separadas. Ya vimos que también, eso lo dice la conferencia de Pekín, ¿no? En 1995. Es un tema recurrente que se nos va a vender permanentemente. Los hombres y las mujeres no tenemos nada que ver. Nuestros intereses siempre están enfrentados. No podemos tener intereses compartidos. No tenemos nada compartido. Esa es la guerra de los sexos. Los hombres son malos y las mujeres somos unas víctimas. Efectivamente. ¿De dónde viene esa victimización? Bueno, la victimización es un recurso decisivo de enfrentamiento social, ¿no? La victimización, por ejemplo, está presente en casi todos los procesos de genocidio o de exterminacionismo del último siglo. Está presente la victimización de algún sector social, bien sea raza, bien sea etnia, bien sea religión, ¿no? Es decir, siempre... ¿Son tipos de racismo? Son tipos de esencialismos que se llaman. ¿Esencialismos? Esencialismos. Es decir, cuando se considera que la esencia de un grupo está enfrentada a la esencia de otro grupo. Y, por lo tanto, deben... Y es un choque permanente, ¿no? Entre esas dos. Entonces, a lo que estamos llegando es a una balcanización de las relaciones. Una balcanización. Bueno... ¿Qué significa balcanización? Es muy bonita la palabra. Pues, la guerra de Yugoslavia fue un momento de gran enfrentamiento entre la guerra de los Balcanes, ¿no? De enfrentamientos brutales, muy esencialistas, muy racistas, muy étnicos. Entonces, ahora se está llegando a una balcanización de las relaciones entre las mujeres y los hombres. Pero no tiene ningún sentido porque, bueno, no tiene sentido que desaparezca ninguna raza. Porque todo el mundo tiene derecho a existir, pero aún tiene menos sentido que desaparezca el sexo masculino o el sexo femenino. Porque es que, realmente, creo que los dos son necesarios. Claro, no desaparecerán. Pero, ahora mismo, las condiciones actuales exigen un enfrentamiento fuerte. Primero, eso permite mantener la desnatalidad, es decir, el bajo índice de nacimientos, que es algo muy importante para el sistema. Luego explicaré por qué. O sea, tiene una explicación política, no solo económica. Entonces, se necesita una baja natalidad de momento. Permite el tener a las personas, convertirlas en mano de obra. Porque a lo que hoy no se permite dedicar la energía personal es aleros. Es decir, toda la energía de las personas debe estar dirigida a las funciones políticas y económicas. Es decir, a servir al Estado y a la empresa. De manera que, rompiendo los vínculos eróticos, se rompen muchas cosas. Esa energía que se pierde en la vida erótica. Entonces, la energía sexual, la energía libidinal, se reconduce hacia actividades... O sea, les interesa aprovechar esa energía para reconducirla para otras tareas sociales. Claro, sobre todo para el trabajo. Vamos a ver, el trabajo y el servicio al Estado. Pero no vive más la gente feliz. Bueno... Sexualmente feliz o socialmente feliz. Pero también es muchísimo más velicosa, mucho más levantisca. Tiene más amor por la libertad, la gente que es feliz, ¿no? Claro. Y eso es lo que hay que evitar, ¿no? Hay que evitar ese... Entonces, por un lado, esa energía ya no se pierde por ahí. Pero hay más aspectos que hay que tener en cuenta. Porque los vínculos eróticos son el eje sobre el que pivota todas las relaciones humanas. Es decir, desde ahí se va ampliando la red, el tejido, ¿no? En el que cada sujeto humano va generando su red. Y esas redes son las que construyen comunidades. Y esas comunidades son las que construyen pueblos. Y esos pueblos son el otro del Estado, ¿no? Entonces, romper las relaciones... La primera relación, el primer eje sobre el que pivota, digamos, un sujeto que va buscando socializarse, que va buscando encontrar nuevas relaciones con otros... Es decir, romper eso es fundamental para que no haya un otro. Es decir, solamente habrá, en los próximos decenios o los próximos siglos, solamente habría una estructura enorme de una enorme capacidad de poder, ¿no? Que sería el Estado, individuos atomizados. Es decir, separados entre sí, enfrentados, que no se conocen, que se tienen miedo. Ahora mismo la guerra de los sexos lo que genera es miedo. Por ejemplo, está muy vinculado a la ley de violencia de género. ¿Qué genera la ley de violencia de género? Miedo. Eso me ha ayudado mucho, ¿verdad? Claro. Genera miedo porque hay un permanente rumor, ¿no? De que la violencia está presente siempre que hay un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, ese rumor genera angustia, genera ansiedad, ¿no? Realmente, supongo que habrá muchas mujeres que se crean realmente que los hombres son malos y que no se puede generar vínculos de confianza con ellos porque no son fiables. A fin y al menos lo que vienen a decirnos. Efectivamente. Sí, hay mucha gente que ya, digamos, pasa por el aro, ¿no? De que esa es una situación casi biológica, ¿no? Es decir, el macho, el componente macho es un componente negativo de la especie, ¿no? En cambio, la lucha feminista, o sea, yo creo que hay mucha gente que piensa que el feminismo defiende los derechos de la mujer, pero en cambio el feminismo está a favor de la violencia de género y yo creo, por lo que estás contando, que está a favor de esta guerra de sexos. Entonces, ¿realmente el feminismo que ha aportado a la mujer realmente es algo que nos ha favorecido, que no? ¿Cómo lo ves ahora mismo esta situación? Porque creo que hay mucha confusión en relación a este tema. Claro. Bueno, el feminismo, como todos los ismos, pues es un ismo. Es un ismo. Claro. Entonces, todo lo que es un ismo es una ideología cerrada, un sistema de ideas, muy teórico, por cierto. El feminismo tal vez ha generado la mayor avalancha de producciones teóricas, algunas ininteligibles, verdaderamente, de libros y de cosas que haya dado la historia de la humanidad, ¿no? Si uno tuviera que leer todo lo que ha abomitado las políticas de género como construcción teórica, es imposible. No habría vida suficiente para leerlo todo. Entonces, bueno, vamos a hablar de cosas así como a un nivel más bajo. Yo no soy partidaria de seguir hablando de feminismo, antifeminismo. Esos binomios no me interesan. Es decir, creo que ahora mismo lo que yo ahora mismo conozco es un feminismo institucional. Es decir, hay un ministerio de igualdad, evidentemente, y ese ministerio tiene una red estupidísima de instituciones y personas a su alrededor. Está visto como un logro, por otra parte. Claro, catedrales, género, funcionarias... Pero claro, bueno, el funcionariado, desde mi punto de vista, ni el estado es positivo ni el funcionariado tampoco. Por lo tanto, estamos ahí. Y luego, pues hay alguna gente que se considera a sí misma feminista, que habla de determinados aspectos. Lo cierto es que nunca han convencido. Vamos a ver, cuando el CIS ha hecho una encuesta hace un par de años, ¿no? Preguntando cuánta gente en el estado español se autocalifica como feminista, parece ser que el 1,7% de los hombres y mujeres del estado consideraban que podían aplicarse a sí mismos ese apelativo. Por lo tanto, no genera tantas simpatías como nos dicen. Genera muchas menos simpatías. Lo que es cierto es que el feminismo ha generado, o la gente que pone ese apelativo, ha generado algunas cosas positivas, pocas, pero que yo quiero rescatar. Yo no quiero negar nada que sea verdad. Es decir, creo que toda la verdad debe ser rescatada, debe ser recuperada, debe ser asumida, ¿no? Y muchas mentiras, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría hacer en este asunto es separar una cosa de la otra. Pero desde luego sí que ha sido un factor fundamental en la guerra de los sexos, ¿no? En el planteamiento de la victimización de las mujeres y en la criminalización de los hombres. Yo no sé qué es peor, si la victimización de las mujeres o la criminalización de los hombres. Son dos cosas que van unidas, ¿no? Que no las podemos separar la una de la otra, ¿no? Pero son terribles, ¿eh? Son verdaderamente terribles y van a generar una sociedad que no vamos a poder manejar. ¿Qué es lo que ahora mismo se está destruyendo? Lo que se está destruyendo es sobre todo el amor. El amor como amor social, como amor entre los sexos, pero también como amor, digamos, como vínculos, ¿no? En la sociedad. Esto es algo primario, algo que se consideraba fuera de aquellas cosas políticas, ¿no? De los elementos políticos y, sin embargo, ha sido absolutamente politizado. El momento en el que el Estado, las instituciones políticas han entrado a saco en el corazón de las personas, lo han hecho a través, precisamente, de una ley. Es decir, la gente a veces tiene la idea de que las leyes son cosas externas, si el derecho es una cosa... Sin embargo, las leyes penetran en la sociedad muy fuertemente y algunas leyes penetran incluso en el interior de los sujetos. La ley de violencia de género es una de esas leyes, que es pura ingeniería social, ¿no? Y esa ley está transformando decisivamente lo que somos, lo que somos los hombres y las mujeres y lo que vamos a ser en el futuro, ¿no? Es algo cuya trascendencia, cuyo desarrollo es tan dañino, ¿no? Tan importante que creo que no se tiene una idea de lo que esto está significando. La gente ve que, efectivamente, hay injusticia, es decir, hay una injusticia manifiesta en esta ley, que castiga de forma diferente a las mujeres y a los hombres por serlo, es decir, por ser mujeres u hombres, ¿no? Cometiendo los mismos hechos, es verdad, es una ley injusta, es una ley inicua, pero, más allá de eso, es pura ingeniería social. La primera pregunta es, ¿por qué una ley como esta en un país, en un estado, que tiene el índice de violencia de género más bajo, un índice de los más bajos del mundo? ¿Por qué se cree aquí, no? Si miramos a los países del norte de Europa, estos países ricos, cultos, ¿no? En fin, modernos, progresistas, ¿no? Allí la violencia de género, en muchos casos, triplica, por ejemplo, ¿no? La educada Finlandia, ¿no?, que se supone que tiene el mejor sistema educativo del mundo, triplica los datos de violencia de género respecto al estado español, ¿no? Entonces, ¿por qué esa ley aquí, no? En mi opinión, el estado español se ha convertido en un laboratorio, un laboratorio para muchas cosas, igual que lo fue la transición política, fue un laboratorio político, ¿no? Y ese proceso, ese modelo, ¿no?, de cambio de régimen, o de cambio de una forma de gobierno a otra, se ha exportado a muchos lugares del planeta, ha sido una cosa muy vendida, ¿no?, tal vez de las cosas que más se ha vendido, ¿no?, de nuestra parte del sol y el turismo y demás. Ahora la ley de violencia de género se ha empezado también a exportar, ¿no? Ahora se están haciendo ensayos en Argentina y en varios países del mundo se están haciendo ensayos con este asunto. ¿Qué significa? Significa que es una cuestión de mucha trascendencia, es decir, es una estrategia, ¿no? Si no fuera una estrategia podría ser un error, pero no lo es. La ley de violencia de género no es un error. Es una estrategia, una estrategia que está orientada a transformar profunda y radicalmente la sociedad en la que vivimos. Alguna gente dice que esta ley otorga privilegios a las mujeres, lo cual en cierta medida es verdad. Es decir, hay algún privilegio, el privilegio de ser malvadas, por ejemplo, el privilegio de poner denuncias falsas, el privilegio del odio. Todos los privilegios del odio están asociados a esta ley, ¿no? Pero no es cierto que sea una ley que favorece a las mujeres. O sea, si alguien me dice que esta ley favorece a las mujeres, yo les diré no. Esta ley destruye a las mujeres tanto como a los hombres. ¿Cómo destruye esta concepción y esta ley a las mujeres? Pues mira, nos destruye primero porque nos dice que somos inferiores. En el preámbulo de la ley, que es muy breve y que la gente no ha leído, pero es muy fácil leerlo, son muy pocas páginas, pero dicen mucho. La gente debe leer el preámbulo de esta ley, la debe leer con detenimiento para comprender de qué estamos hablando, ¿no? En el preámbulo de la ley se nos dice que las mujeres tenemos que ser objeto de especial tutela y protección. ¿A quién se tutela y se protege? Aquellos que son inferiores, aquellos que son incompetentes, incapaces. Lo primero que nos dice esta ley es que somos incompetentes e incapaces porque somos mujeres. Es decir, que somos inferiores porque somos mujeres. Ya no lo había dicho Simón de Beauvoir antes, pero nos lo repiten ahora de forma legal, ¿no? Entonces, introduce en nosotras el germen de la inferioridad, el complejo de la inferioridad, ¿no? Introduce en nosotras el miedo. Nos impulsa, por lo tanto, a la ruptura de los vínculos, a la ruptura y, por lo tanto, a la soledad. Es decir, incorpora una sociedad de solitarias. Y las solitarias, efectivamente, somos más débiles. Una vez que somos solitarias, somos más débiles, somos más vulnerables, somos más frágiles, ¿no? Y, por lo tanto, estamos en disposición de ser tuteladas, ¿no? Porque no tenemos capacidad de resistencia y todo nos conduce en un mismo camino. Es decir, a volcar nuestra energía en el trabajo, en la supervivencia, ¿no? Y en vivir a expensas de otros, ¿no? Esto es muy grave. Por lo tanto, la ley de violencia de género es muy dañina para las mujeres. Eso sin contar la masa de mujeres que son víctimas de esta ley. Porque, claro, siempre se habla de víctimas los hombres, pero no. Hay muchas víctimas mujeres, ¿no? En primer lugar, las víctimas a las que se victimiza. Las mujeres a las que se victimiza son víctimas de esta ley. Pero también están las madres, hermanas, las parientes, las segundas parejas de todos los hombres que han sido perseguidos de forma injusta, ¿no? Por la ley de violencia de género. Por lo tanto, hay que evitar esa división, ¿no? Entre los que son privilegiados por la ley y los que no. Porque hay muchas mujeres que son víctimas también de esta ley. Eso hay que tenerlo siempre presente, siempre en la cabeza, ¿no? Y, por otro lado, claro, también destruye a los hombres, obviamente, ¿no? Es una ley que destruye a los hombres porque criminaliza a los varones por el hecho de serlo. Es decir, se nos dice que lo varonil, lo masculino, es intrínsecamente violento. Que todos los hombres son violentos con las mujeres. Porque está llevando a la cárcel a una masa de hombres enorme. El Estado español tiene el más alto porcentaje de población reclusa de Europa teniendo el índice de delincuencia más bajo del continente. Entonces, aquí la población reclusa, un 12% son hombres que van a la cárcel por delitos relacionados con la ley de violencia de género. Delitos que, de ser tipificados por el código penal, serían faltas y no delitos. Por lo tanto, no conllevarían penas de prisión. Pero aquí se está llevando a prisión a una masa de hombres. Hay un sistema ultra represivo, ¿no? O sea, y hay que tener en cuenta, de nuevo, que es una criminalización del amor. No de la... Porque toda la violencia contra las mujeres que se produce fuera del ámbito de las relaciones con los hombres, de las relaciones afectivas, no son tratados por esta ley. Quiero decir, la violencia que se produce en el ámbito laboral, la violencia que se produce, una violencia muy fuerte que se produce en las cárceles, por ejemplo, contra las reclusas, por parte de los carceleros. Todo eso no está contenido como violencia de género. Ni siquiera la violación es violencia de género. No se puede aplicar la ley de violencia de género a un violador, aunque nada más cercano a la violencia de género que la violación, ¿no? Entonces digo que es destructiva brutalmente para todo el tejido social, ¿no? Pero es verdad que los hombres son los que han sufrido el mayor golpe, ¿no? O sea, hay una población reclusa, hay un maltrato al hombre por el hecho de serlo, ¿no? Una persecución de la... Y luego, claro, hay un miedo. Hay un miedo a las mujeres, un miedo a las relaciones, ¿no? Y hay una destrucción del sexo y la erótica masculina inherente a todo esto, ¿no? Porque lógicamente nadie puede ir a algo como es la vida íntima, ¿no? O la relación íntima con el miedo a la espalda, ¿no? Con la angustia de si cualquier gesto puede ser mal interpretado como un gesto de violencia, como un gesto de maltrato, ¿no? Entonces eso está llevando a algo que es bastante terrible, ¿no? Que es que los problemas de erección, las disfunciones sexuales masculinas estén empezando a ser una de las epidemias de este siglo, ¿no? Ya lo ha planteado la revista de Lancet, que es la mayor revista médica del mundo, ¿no? Que esto será una epidemia, ¿no? Entonces que la cúpula humana, que parece una cosa tan natural, se haya convertido... Y que esto tenga que ver con toda una trama legislativa, política, de relaciones... Es lo que hay que ver, es decir, que no hay un... Que no es una, digamos, una destrucción de la libido y de la sexualidad basada en algo físico o biológico. No solamente son los tóxicos que también están, ¿no? Integrados en eso, sino que hay... Incluso las leyes tienen una traslación al cuerpo de las personas, ¿no? Esto es tremendo. Es tremendo plantearse que las leyes se desarrollan también en nuestros cuerpos, ¿no? En nuestra propia percepción corporal. Eso es fuerte. Por lo tanto, hay que pensar que aquellos que están pidiendo la derogación de esta ley deberían ampliar su visión de las cosas porque la derogación de la ley en sí no puede resolver los graves problemas que se han creado. Es decir, lo que hoy tenemos que pensar sobre todo es en la posibilidad, si existe la posibilidad, de rehacer, de restaurar, ¿no? Todo lo que esta ley ha destruido. Y verdaderamente no lo sabemos. Porque lo que ha destruido es tan importante, es tan primario, ¿no? Forma parte de cosas tan profundas de los seres humanos que no es seguro que eso esté en nuestra mano ahora mismo el recomponerlo. Pero es cierto que la lucha contra la ley de violencia de género no puede existir sin esta parte que comento, sin esta parte que digo, de restaurar los vínculos entre los hombres y las mujeres. Esa es la cuestión decisiva. Vamos a intentar resumir porque en un tema tan complejo es difícil, ¿no?, el conseguir este resumen. Pero la primera cuestión yo creo que tenemos que valorar es que lo que llaman la cuestión de la mujer, la cuestión femenina, trasciende con mucho esa misma cuestión. Es decir, estamos tratando de elementos, de problemas que son muchísimo más que la cuestión de la mujer, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad todo lo que hay detrás de esta situación, de esta masa de procesos y de proyectos, es un magno proyecto de ingeniería social e incluso más allá de la ingeniería social, asoma hoy el rostro un proyecto de ingeniería biológica verdaderamente preocupante, inquietante. Estamos hablando de un proceso, de un proceso estratégico, de un proceso que se ha dado a lo largo de los últimos 200 años, sobre todo, ¿no?, que se inicia como hablábamos en la revolución liberal, todos los proyectos, ¿no?, de ascenso del Estado, ¿no?, todas las estatolatrías que surgen en el siglo XIX, y que abren un conjunto de procesos para la destrucción del pueblo, la destrucción de las comunidades naturales, las comunidades autoconstruidas por los seres humanos. Entonces, el poder empezó penetrando la parte más externa de todos estos lugares, estos espacios, ¿no?, de la construcción de la persona y de la construcción de la comunidad horizontal, pero su proyecto llega hasta el interior del individuo, ¿no?, o sea, en Feminicidio Autoconstrucción de la Mujer nosotros citamos mucho a Orwell, es la sociedad orwelliana aquella que define, ¿no?, un proceso en el que el poder consigue penetrar en el interior de los individuos, hacernos absolutamente dominados desde dentro, no desde fuera, ¿no?, estamos en vías de llegar a esa sociedad, estamos llegando en este momento a esa sociedad, ahora mismo, en este momento. ¿No será porque no hemos tenido avisos? ¿Cuánto hace que se escribieron estos libros? Muchos, muchos años, muchos, o sea, estamos hablando de más de medio siglo y estamos, pero es muy difícil ver los procesos históricos cuando tú estás dentro de ellos, es decir, los procesos históricos cuando uno está dentro no se ven, es fácil verlo a posteriori, nosotros podemos ver lo que pasó en el siglo XVI, lo que pasó, pero es más difícil ver lo que nos está pasando ahora mismo, en este preciso instante, ¿no? Entonces, el ascenso, la ampliación infinita del poder del Estado, del poder de las estructuras, de la burocratización de la sociedad, encuentra un obstáculo, y ese obstáculo es la propia condición humana. La propia condición humana es un límite, una resistencia natural al poder ilimitado de las burocracias o de las instituciones. ¿Por qué? Porque hay una serie de impulsos primarios de la condición humana, que uno es el impulso erótico, ¿no? Por eso lo quieren liquidar. Efectivamente. Es esa esencia que queda dentro de nosotros, porque es muy bonito pensar que, por lo menos, queda algo dentro de nosotros que nos impele a enfrentarnos a esto, ¿no? Efectivamente. Y que es algo, además, que aspira a la libertad, que aspira a la autorrealización, que aspira a la autoconstrucción, todas las potencias humanas que aspiran a esa autorrealización, a ese automovimiento de la vida, todo lo que aspira a la vida es bastante contrario al poder. El poder y la vida están muy enfrentados. Por eso, hoy, todo lo que se pone alrededor de la llamada cuestión de la mujer es una estructura contra la vida. Es decir, es una estructura contra la natalidad, es una estructura contra el eros, que es una potencia vital, la primera potencia vital, ¿no? Es una estructura contra la socialidad, que es el primer impulso de la condición humana, es al vínculo, ¿no? Entonces, estas son, digamos, las cosas que se están liquidando en nosotros a través de decirnos que las mujeres hemos sido sometidas justamente, ¿no?, por aquello que nos pone en relación con nuestra propia condición, con nuestra condición de mujeres y con nuestra condición de humanas, con las dos elementos, ¿no? Entonces, esto es muy grave, porque está pasando delante de nuestros ojos, todos estos procesos siempre se hacen por nuestro bien, obviamente, nadie nos va a contar, nadie nos va a contar que vienen a destruirnos, porque entonces nos iríamos corriendo. ¿A dónde? Bueno, no sé, no hay dónde esconderse también, es verdad. Ahí me has puesto en el... Ese es el tema. Efectivamente, efectivamente. Por eso quizá no se suicida tanta gente, porque se quieren ir. Efectivamente. También el suicidio. Creo que... Vamos a ver. Tú lo has estudiado un poco. Sí. Estamos en una situación en la cual la propia expansión del Estado como Estado del bienestar, o sea, como Estado que asume la responsabilidad de satisfacer nuestras necesidades básicas, cuanto más se amplía esa función, ¿no?, del Estado, de hacerse cargo de las necesidades humanas, las necesidades básicas del cuerpo y del alma, más se amplía el suicidio. Es decir, porque en realidad esas necesidades no pueden ser cubiertas burocráticamente, solo pueden ser cubiertas a través de los afectos y los vínculos. En la medida en que el Estado del bienestar va devastando los vínculos humanos, las obligaciones y los compromisos que admitimos o establecemos entre nosotros, ¿no?, a la par que eso se va ampliando, se va ampliando el suicidio. Por eso en el norte de Europa el suicidio es muchísimo más alto que aquí. Luego hay otra condición, el suicidio de los hombres es mucho más alto que el de las mujeres, en cierta medida porque a los hombres se les ha arrancado del patriarcado, justamente fue el que arrancó a los hombres de su compromiso con la vida. Los sacó de los compromisos con el compromiso de la paternidad, con el compromiso del amor, para llevarlos a los cuarteles, para llevarlos a las fábricas. Y en esos lugares donde el amor no tiene sitio y donde los vínculos no tienen sitio, los hombres devastan su condición humana y allí es donde se produce el pico del suicidio masculino, que es así en todo el planeta, salvo en China e India, donde la condición de la mujer es tan nefasta que el suicidio femenino supera con mucho al masculino. Solo allí, digamos. En esos lugares, básicamente, que yo conozca. En realidad los hombres serían los seres más infelices. Efectivamente. A pesar de que las víctimas son nosotros. Pero aquí estamos asistiendo además a un problema muy grave, y es que, de repente, y en los últimos años, el suicidio ha pasado a ser la primera causa de muerte de las mujeres entre los 30 y los 34 años. Esa edad de crianza, básicamente. Efectivamente. Es la edad más potente eróticamente de las mujeres. Es decir, el impulso erótico y el impulso maternal en ese periodo está absolutamente lanzado de forma natural. Es lo que llaman el reloj biológico. Entonces, en el momento en que ese reloj biológico más tira de las entrañas de las mujeres hacia la vida, el choque que se produce con toda la estructura social que lo impide, es posible, digo, es posible porque yo no puedo demostrar esto, es posible que sea la causa última de ese ascenso del suicidio. Pero también es verdad que es un momento, los 30-34 años, el momento de máxima competencia en el mundo laboral, donde las mujeres tienen que demostrar que tienen una profesión, que tienen una carrera, que van a ascender, que van a... Entonces, en todo ese... Compaginarlo con la maternidad. Sí, sí. Yo también pienso que puede estar muy relacionado con los suicidios los psicofármacos. También. Porque una depresión, todos la hemos pasado, pero si la puedes superar con la ayuda de la familia... Claro, es una condición natural, la depresión es una condición natural de los seres humanos. Exactamente. O sea, se está llegando a un 30% de mujeres que consumen psicofármacos. Eso es algo verdaderamente monstruoso. Es una parte de la estrategia, seguramente. Por supuesto. Porque aparte eso les supone ingresos extras. Efectivamente, efectivamente. Entonces, claro, todo esto, como decía, estamos hablando de cosas que trascienden con mucho, ¿no? La condición femenina, la cuestión femenina, o la idea de simplemente igualdad entre los sexos. Es decir, estamos hablando de cosas que trascienden en mucho eso. De las relaciones humanas. Efectivamente, efectivamente. Entonces, lo que está desapareciendo de nuestra sociedad es el amor, ¿no? Y está desapareciendo a través de golpes... Están intentando que desaparezca. O están intentando... Porque vamos a intentar terminar con un mensaje positivo. Bien. Vamos a intentar terminar con un mensaje positivo. Porque, ¿cuál es la...? ¿Qué es lo que tenemos ante esta situación, no? Ante esta situación en la que han intervenido nuestros primeros impulsos eróticos. Han intervenido el nacimiento rompiendo los primeros vínculos. La intervención sobre el parto, la intervención sobre el primer momento del nacimiento, ahora mismo, es una rotura del primer vínculo del ser humano, ¿no? Del primer nicho, del primer hábitat del ser humano que está devastado y que se ha burocratizado, como casi todo en nuestra sociedad. Eso es algo que trasciende mucho. Y, si te das cuenta, se inicia ya un proceso de ingeniería biológica que consiste en el impulso que se está dando en este momento a la natalidad artificial. Mientras que la natalidad natural es permanentemente perseguida, es decir, se considera que la fertilidad es un gran mal, que hay que perseguirla constantemente, es decir, hay que romper la fertilidad, hay que destruirla, ¿no? Todo el tiempo. La natalidad artificial es hoy uno de los grandes proyectos, ¿no? Es decir, estamos ya en vías de crear granjas humanas, por ejemplo, a través de los úteros de alquiler. Y estamos en vías de crear vida humana fuera del cuerpo de las mujeres, ¿no? Y fuera del inicio en ese impulso erótico, en ese primer encuentro erótico, ¿no? Entre las mujeres y los hombres. Entonces, todo eso hoy se está investigando. Este es un tema muy complejo para entrar aquí ahora, pero es cierto que es algo que hay que dejar abierto. Es decir, eso está pasando. Bien, pero entonces hablemos de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Vale. Mira, yo me he preparado ahora para terminar una cita tuya, de uno de tus artículos, que me gustaría leer porque creo que da un sentido, una idea de qué podemos hacer para contrarrestar todo esto. Y así te doy pie a que finalicemos. Dice así. El estar juntos, los hombres y las mujeres, el dirigirse los unos a los otros desde la masculinidad y la feminidad, no es cosa trivial ni frívola, sino trascendental en la construcción de personalidades humanas complejas y poliédricas. En esta sociedad dualista, que disocia al hombre de la mujer, el cuerpo del espíritu, la mente de la materia, la razón de la emoción, el pensar del hacer, la mano del cerebro, la creación de la inteligencia y el sentimiento de la acción, volver a unir. Lo que han partido sería un estallido de rehumanización y espiritualidad auténtica. Muy bonito, Prado. Y me quedo con rehumanización. Tenemos que decir, los humanos, que tenemos, que hemos perdido esa parte humana, nos han arrebatado esa parte humana y tenemos que recuperarla. Claro. ¿Dónde la buscamos? Y nos hemos dejado. Bueno, hemos permitido. Hemos permitido. Estamos permitiendo porque no lo han conseguido. Efectivamente, estamos permitiendo que nos arrebaten eso. ¿Y eso qué significa? Vamos a ver. La primera cuestión en la emancipación, y esto vale para las mujeres, para los hombres, para las criaturas, para todo, la primera cuestión es que somos responsables de nuestra propia vida, somos responsables de nuestro futuro, somos responsables de nuestra emancipación. No hay emancipación sin obligaciones, sin deberes. Es decir, es nuestra la responsabilidad, no de otros. Esto es muy tranquilizador porque quiero decir, lo que vayamos a hacer está en nuestras manos. No pertenece a algo que nos tiene que ser dado o que nos tiene que llegar de algún lugar remoto, ¿no? Eso no nos lo va a dar nadie. Efectivamente. Cada uno tiene que sentarse y pensar, ¿qué puedo hacer yo? Efectivamente. Y además, lo que puede hacer cada uno es irreemplazable. Nada reemplazará lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer. Es decir, si yo he hecho estas cosas, que era un poco lo que yo creía que debía hacer, esa es mi parte. Pero hay muchas partes por hacer que las tiene que hacer cada uno, tiene que hacer la suya. Cuando consigamos construir ese rompecabezas, ¿no? En el que cada uno ponga, sobre todo, de y no pida. Es decir, vamos a construir una sociedad en la que vayamos a dar y no a pedir. A hacernos responsables, ¿no? A asumir obligaciones, a asumir deberes. Porque los deberes es lo que emancipa. Los derechos son siempre algo que viene de fuera y algo que nos degrada, que nos devasta. Porque nos deja en la inacción. O sea, en lugar de una sociedad del bienestar, una sociedad del buen servicio. Efectivamente. Muy bien, lo has dicho. A servicio de los demás. Efectivamente. Creo que esta sería una conclusión apropiada para cerrar este capítulo tan bonito. Prado, muchas gracias por compartir toda tu investigación con nosotros. Muchas gracias a ti. Ha sido un auténtico placer compartir esto. Gracias por ver el video.